Fans de Billie Eilish destruyen su mercancía y ni les dejan de seguirla tras acusarla de queer baiting y de estar saliendo con un actor con un pasado racista y homofóbico. Tras el estreno de su video musical más reciente Lost Cause, varios fans de Billie se preguntaron si esta fue su manera de salir del closet ya que en este se le ve coqueteando con algunas chicas. Las especulaciones cobraron aún más fuerza teniendo en cuenta que Billie lanzó este video en pleno mes del orgullo gay. Y en medio de todo esto, hace unos días Billie posee una serie de imágenes de dicho video musical rodeada de chicas y la acompañó con la leyenda que decía, amo a las chicas. Varios de sus fans muy emocionados le comenzaron a preguntar si se estaba declarando parte de la comunidad LGBTQ+, pero Billie no ofreció más detalles. Y un día más tarde comenzaron a circular imágenes de Billie en Disneylandia con el actor con quien ya lleva saliendo en varias supuestas citas, Matthew Tyler Boers. Es por eso que varios fans de Billie se le fueron encima acusándola de queer baiting, que es básicamente cuando los famosos insinúan ser parte de la comunidad LGBTQ+, como truco publicitario. Y Billie le echó leña al fuego al darle like al siguiente post de uno de sus fans que decía, Este fandom a veces da mucha vergüenza. O sea, ¿qué te lleva a ir a los comentarios de alguien y decir algo que literalmente no sabes si es verdad y algo que ustedes literalmente se inventaron? A veces ustedes son tan tontos. Algunos de ustedes tienen que aprender a no meterse en los asuntos de los demás. Varios fans de Billie estaban furiosos con su reacción y se desquitaron con ella en Twitter publicando cosas como, Acabo de volver mi mercancía de Billie Eilish, no voy a pagar 120 dólares por un hoodie para que luego me digas que te doy pena perra. Y este otro fan indignado tuiteó, voy a quemar toda mi mercancía de Billie Eilish. Y esta fan resumió todo el escándalo al tuitear lo siguiente, Mmm, mis padres ordenaron merch de Billie Eilish de 120 dólares para mi cumpleaños hace tiempo, pero resulta que ahora está queerbaiting, le dio like a un post diciendo que sus fans dan pena y está saliendo con un tipo de 30 años que es racista y homofóbico, ¿qué hago? Y es que fans de Billie se dieron a la tarea de investigar el pasado en línea de su supuesto novio actual y encontraron unos tweets y post de Facebook en donde se burla del peso de Adele, llama a las chicas que dicen ser de espíritu libre y también usó insultos despectivos en contra de los negros y homosexuales. Billie apenas hace un par de días publicó una foto con la frase, Estoy cansada como leyenda, pero sus fans le siguieron enchando en cara todo el escándalo en los comentarios y le exigen que aclare las cosas. El sitio web Social Blade reportó que Billie ya perdió más de 20 mil seguidores en su cuenta de Instagram con casi 87 millones de seguidores en total. Así que está por verse si Billie hará un Instagram Live para comunicarse directamente con sus fans como acostumbra y abordar todo este escándalo. Pero bueno chicos, ahora les dio el turno a ustedes de opinar, ¿creen que Billie Eilish está haciendo queerbaiting o no?